También es un tema educativo, es el tema de las becas y el apoyo a los estudiantes que bueno, pues que carecen de recursos para llevar a cabo en unos casos su educación superior, su educación media pero también los jóvenes con la primaria y secundaria de educación básica tienen el apoyo de Educafin, que aquí está su representante, su director Jorge Enrique Hernández para platicarnos más. Jorge, ¿cómo estás? Fernando, con el gusto de saludarte, acompañarte nuevamente para compartir información de cómo vamos con los diversos programas. Me decías que este es uno de los institutos que ya tienen, son decanos en el país en materia de apoyo a la educación. Sí, Educafin cumple 17 años, el que nos gana por edad es el Instituto de Sonora ha tenido 37 años ya trabajando, pero sí debo decir que Educafin ha tenido una diversidad de programas y de productos que hoy nos ponen a la vanguardia en el país y que nos han hecho conformar, por ejemplo, una asociación nacional que agrupa a todos que fundamos nosotros y que ha permitido la réplica de muchos programas que se han hecho por acá. Los tipos de becas, los programas que ustedes manejan, los deciden en base a las circunstancias de Guanajuato, hay una expertise en otras partes que ustedes toman, ¿cómo es esto? Porque es una cartera amplia. Amplia, sí. Justo creo que es uno de los principales beneficios que se tienen a partir de que se genera el sistema único de becas, que tenemos la visión integral de todos los nichos del mercado público, privado y de todos los niveles educativos. Entonces, el generar un programa responde a ver todo el espectro y ver dónde hace falta ajustar alguna pieza, dónde se está dando la mayor deserción, cómo, por otro lado, consolidar los mejores trayectos de los jóvenes talentosos, cómo, por otro lado, cerrar la pinza con temas que no son de becas, pero sí son importantes, como las tutorías, todo lo que tiene que ver con procesos de mentoría y de acompañamiento. Luego está la cuestión como la inclusión a las tecnologías. La inclusión, las tabletas, el tema de inclusión digital, el tema de uniformes, o sea, cómo se contribuye con la economía de las familias, por ejemplo, con programas como el de los uniformes, y cómo al final, en conjunto, lograr que los guanajuatenses que quieran estudiar tengan alternativas. Oye, ¿cuánta gente impacta en los programas de Educafé? Este año vamos a cerrar con 520 mil. Medio millón. Medio millón de beneficiarios. La cantidad más importante, desde luego, es de uniformes, que justo se van a entregar. Padres y familia no los compran. Hay quejas, sí, que dicen que están muy traqueteados los pants del año pasado. No, pero no. ¿Se retrasó este programa un poco? No, no, no. Se entrega siempre al arranque del ciclo escolar. En nuestro proceso de logística, junto con el secretario de Educación, lo hacemos después de libros de texto y de algunos elementos que se entregan. Las bodegas son las mismas. Tenemos que optimizar los espacios. Sigue la entrega de uniformes. Ahorita hay dos delegaciones de ocho y ya tienen uniformes. Se considera la primera quincena de septiembre como el arranque de entrega de estos. ¿Esto va a todos los estudiantes de secundaria? Todos. En esta ocasión, todos. El año pasado fue solamente a los de nuevo ingreso. A los de nuevo ingreso. Exacto. Son pants y chamarra. Chamarra son tres piezas y playera. El del uniforme deportivo. E insistir en que no es gratuito, no lo compren, padres de familia, porque se van a ser entregados. Entonces, ¿a todos los estudiantes de secundaria, los tres niveles? A todos los tres niveles. Trescientos treinta y nueve mil setecientos jóvenes van a recibir un uniforme. Bueno, pero ahí entonces hay un impacto muy grande. Si quitamos a estos los programas, digamos, más de apoyo en efectivo y otros sobre doscientos personas. Sobre doscientos mil, son ochenta y dos mil quinientas tabletas que se han estado entregando. Y se dice muy rápido, pero tener un programa... ¿No hay quien tiene tableta y uniforme y beca? No, porque no coincide por nivel. Por ejemplo, el uniforme es para secundaria, la tableta es para media superior y superior en los primeros años, maestros. Y la beca sí es de manera transversal. Hay muchas razones por las cuales se debería tener una beca. En todos los sentidos va en aras de apoyar la economía familiar. Entonces, hay becas que se contraponen unas con otras. La gran mayoría no puede tener dos becas. Pero hay quien sí puede tener una beca por tema de necesidad. Y un estímulo que tiene otro nombre y es otro concepto por desempeño, aprovechamiento, ganar algún concurso. Es otro concepto de quien pudiera recibir dos. Eventualmente son muy pocos, pero hay quien pudiera lograr. Muy bien. Aparte está el financiamiento. Y el crédito educativo, donde tenemos ahorita cerca de tres mil doscientos. Yo aprovechando este espacio quiero invitar a los jóvenes que nos escuchan, que nos ven. También que asistan a una feria que vamos a hacer el día 7, 8 y 9 del mes de septiembre. Estamos acercando diversas financieras. Nosotros tenemos una capacidad limitada para apoyar. Y ha habido... O sea, a ustedes los rebasa la demanda. La demanda es muy importante. Son 17 años, les hemos dicho a las financieras, de evangelizar el mercado en tema de crédito educativo. Hoy la gente reconoce, sabe y paga un crédito educativo. Y la demanda es muy alta. En este momento hemos invertido 75 millones. No vamos a alcanzar a cubrir la demanda. Y estamos acercándolos. ¿Y la medida en que cobras intereses? ¿Este fondo va creciendo? El fondo va creciendo. Este año de recursos estatales son 15 millones. Y 60 prácticamente de recuperación. Autogeneración. Entonces, este es un círculo que se ha generado una buena dinámica. Sin embargo, no alcanzamos a cubrir la totalidad. Y una parte de los créditos los canalizamos con financieras que han encontrado en este espacio una oportunidad de... ¿Cobran más que tú estas financieras? Sí, cobran más que Ducafín. Por ejemplo, nos quedamos al 7%. ¿Cierto que no hay? Y el... Pero hay unas muy buenas, podemos entender. Este cobra el 9%, 9.9%. ¿Qué hace 10? Caja Popular el 14. Etcétera. Pero si lo comparas con un crédito personal, realmente las tasas no son tan altas como una tarjeta de... Esto es muy común en otros países donde incluso la educación es más cara, ¿no? Sí, seguro. En los Estados Unidos el crédito para la educación universitaria. No, no tiene un crédito. Todo el mundo tiene un crédito. Es muy común. Es muy ordinario. Es una manera de salir adelante. Es una manera de ser responsable con lo que te está costando. Y de generar, sí un apoyo, pero también la revolvencia suficiente para que el esquema financiero sea estable. ¿Cómo funciona? Platícanos un poco del crédito educativo, porque la gente seguramente piensa que se puede embarcar y luego es una complicación pagar. Bueno, nosotros somos realmente muy conscientes como institución financiera, pero ojo, también somos parte del eje educado del gobierno del Estado. Tenemos la doble perspectiva. Entonces, el crédito es un crédito de hasta 167 mil pesos. Esa es la línea de crédito ordinaria durante toda la vida del crédito. Pero lo vas otorgando paulatinamente. Gradualmente se le paga directamente a la universidad. No hay riesgo de que, salvo manutención, cuando alguien necesita para pagar su propia alimentación y hospedaje. Pero en general la matrícula se paga directamente a la universidad. Hay una cuota tope anual para que el crédito realmente alcance para toda la trayectoria. No queremos que el año 1 se acabe el recurso y el año 2 tenga un problemón. Se va administrando. El crédito termina cuando la línea se agota. El estudiante empieza a pagar justo cuando sale. Pero hay seis meses que se llaman tiempo de gracia, donde él no paga. La idea es que se coloque. Pero ¿de dónde puedes estar haciendo la tesis? Sí, es ese proceso de estabilización entre tesis, buscar el empleo, etc. Y a partir de ahí se genera un pago. ¿Con 160 mil pesos no pagas una colegiatura en alguna universidad más cara, en Tec de Monterrey, Ibero? En algunas, Tec de Monterrey, Ibero no. En concreto ellos es complementario y eso se dice desde el principio. Antes de que asuman cualquier crédito y firmen cualquier documento, tienen media hora de asesoría muy especializada donde les hacen corridas financieras para decirles para qué le va a alcanzar. Y frecuentemente la respuesta es, yo tengo una parte, entonces yo necesito nada más otra parte para complementar. Se hace evaluación financiera y entonces es un proyecto viable. ¿Y luego logras recuperarlo? ¿Te pagan los jóvenes? ¿No hay cartera vencida? Pagan muy bien. Sí hay cartera vencida, desde luego. Nosotros les damos, a los que nadie les da, ¿no? Hay que tener clara esa parte y asumir cómo vamos a enfrentar este tema, que yo creo que eso es lo que ha ido aprendiendo Educafino. El asunto es a quién le permitimos que no pague y a quién le permitimos que sí pague. No es tanto que haya una cartera. Evidentemente cuando hay una situación compleja, por eso decirles, no es un producto por el cual se van a asustar. Somos muy conscientes cuando llega desgraciadamente un tema de enfermedad, un problema con el padre del tutor, cuando fallece alguno de ellos, cuando no encuentran empleo, pero cuando se hacen presentes y están ahí con la intención de pagar, hay una posibilidad de pagar hasta en ocho años, las cotas las ponen ellos. Entonces, realmente ese sector es muy bien recibido por nosotros. Quien realmente, vamos a fondo y vamos con el área jurídica, que también se ha profesionalizado muy bien, es con quien tiene y no quiera. Y sí creo que no es justo, no es válido y no corresponde que nosotros seamos flexibles. Muy bien. Bueno, ¿y qué les embargas? Normalmente se llega a una... Nosotros no tenemos bodega de embargos, pero sí más bien negociamos. Oye, Jorge, platicando ya de la beca que se dirige al nivel básico. Pero recordamos que, pues bueno, esto se manejaba de otra manera y muchas veces ocurría, no generalizadamente, pero podía pasar que la beca no se aplicara a lo que estaba destinado a apoyar al niño que iba a la escuela, sus útiles escolares, su movilización, etc. Sino que la familia, pues por necesidad, la podía utilizar en otras cosas. Hoy, ¿cómo están supervisando esta dinámica? Hoy las becas, desde aquel entonces, habría que dar una explicación importante. Las becas van destinadas a la educabilidad. Que las condiciones necesarias para que una persona asista a la escuela estén dadas. No es para nosotros un tema desconocido que puedan aplicarla para comer. No, pero si el comer es básico, y creo que sí lo es, para llegar al aula y tener condiciones de aprender, me parece que es importante que ese subsidio llegue a la familia. Se subsidio a la familia. Se subsidio a la familia. Pero la condición es que el niño vaya a la escuela. El niño debe ir a la escuela y debe pasar al siguiente grado. En algunos programas, el año 1 no hay promedio. En el año 2 sí debe comprobar un 8. Depende del programa, pero se busca que el joven siga en la escuela y siga avanzando académicamente. ¿Se hacen estudios socioeconómicos para aplicar estas becas? No, nosotros... Es masivo esto, pues es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, este año, que vamos a entregar nuevas becas justo ahora, la estamos dando junto con los equipos, las de vulnerables, desde que inició el Sistema Único de Becas, el SUBE, lo hacemos con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, usando los padrones de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Entonces, ¿quién conoce mejor a la gente vulnerable en materia de ingreso de pobreza? Pues ellos, ¿no? Va a los polígonos, entonces. Va a los polígonos, las reglas de operación son claras. Principalmente, desde luego hay... En cualquier centro, en cualquier ciudad, también va a haber alguien que lo ocupe. Pero la palabra principalmente sí nos orienta a ir, fundamentalmente, apoyar a la gente de polígonos y atenderlos junto con el resto de los programas de la estrategia. ¿Aquí cuánto dinero se está aplicando? ¿En León? No. ¿En Guanajuato? Aquí, en este programa. En este programa, yo creo que vamos a cerrar con un poquito más de 120 millones este año. ¿Lo impacta de manera favorable el hecho de que ahora haya un programa especial de apoyo, el impulso para el desarrollo social? Sí, seguro. ¿Esto lo hace crecer? No lo hace crecer tanto respecto al año pasado, pero sí lo hace ir con mucha puntería y con mucha claridad hacia los beneficiarios del programa. Cualitativamente, me parece que tiene una base importante el programa a partir de eso. No solamente es... Hay dos temas importantes. Uno es el impulso. Y dos, que este año decidimos, por un estudio que realizamos, del impacto en los diferentes niveles, vamos a partir de quinto también, principalmente hay algunas excepciones. Pero vamos a partir de quinto de primaria, que es donde identificamos que la beca tiene mayor relevancia. ¿Por abandono de la escuela? Por abandono escolar. La pregunta es muy sencilla, ¿dónde se nos van más los jóvenes? A partir de quinto ya deben empezar a tomar ciertas decisiones y a empezar a construir en su mente un proyecto de vida, un proyecto educativo. Entonces, la beca tiene más sentido ahí que es donde el joven ya empieza a sentir que hay otras alternativas además. Si tú tienes alguien pecado y la Secretaría de Educación detecta que esa persona no está asistiendo a clases, ¿hay manera de comunicar esto? ¿Están cruzadas estas bases de datos? La mayoría de las que estamos atendiendo a la educación básica, que a mí me tocó una parte, nos rige el sistema de control escolar. De hecho, los ciudadanos pueden saber y aprovecho para decirles, para renovar su beca no tienen que hacer ningún trámite si está en la educación básica. ¿Por qué? Porque justamente el sistema de control escolar nos da la información de quien ya está inscrito, si hay cambio de escuela no hay ningún efecto, o quien ya no continúa, entonces se da de baja de inmediato. Muy bien. Jorge, vamos, nos das un panorama muy completo. ¿Cómo están cerrando el año? Yo creo que muy contentos. ¿No les impactan situaciones de contracción económica como la que estamos viviendo y la que vamos a vivir el año que entra? Nos impacta desde el punto de vista de que evidentemente hay más gente, comentaba el caso del crédito, más gente que ocupa de los servicios, de los productos que nosotros tenemos. Nos reta a generar nuevos productos, nuevas maneras de enfrentar esta alta demanda, desde luego. Sin embargo, debo decir, el crecimiento de inversión de Ducafin, este año vamos a ver con un poquito más de mil millones de pesos. El crecimiento del instituto y el esfuerzo del gobierno del Estado ha sido muy importante y desde luego creo que no habrá recurso o presupuesto estatal que supla la totalidad de la demanda. Tenemos que ir a focalizar, elegir bien a los candidatos, dar buen seguimiento. Y, por ejemplo, lo que vamos a hacer la siguiente semana, encontrar otros elementos estratégicos que también estén interesados en apoyar y generar una dinámica mayor, de mayor apoyo. No todo es mucho recurso. Entonces, ahí es donde estamos nosotros centrando la estrategia. ¿Interviene el sector social, el sector privado? ¿Ustedes tienen interacción con organismos de la sociedad civil? En el Consejo Directivo, el presidente es un empresario, un ciudadano empresario y tenemos dos cámaras. Una AMGE, participa con un lugar y el Consejo Coordinado Empresarial, tanto de León como de Celaya. Entonces, yo creo que tres lugares de once es un buen espacio para poder coordinar estrategias. Lo estamos haciendo. Nos han facilitado muchos temas, nos han acompañado en diferentes procesos. Muy bien. Bueno, pues, esas son las novedades del Instituto para el Financiamiento de la Educación, conocidas a través de su director, Jorge Enrique Hernández. ¿Cómo se acerca la gente con ustedes? ¿Quién nunca haya tenido contacto? ¿Qué tiene que hacer? Nuestro principal medio y por cercanía y velocidad es la página de Internet, www.educafin.com. Contesten de inmediato, Jorge. Y las redes sociales. Tenemos gente especializada en la respuesta de redes sociales, realmente que sea un medio efectivo de comunicación. El teléfono, desde luego, pero normalmente en época alta puede ser complicado, puede ser tardado. Las redes sociales pueden ser un método más rápido y tenemos oficinas prácticamente coincidiendo con las delegaciones de la CEG y la Oficina Central León, donde también podemos atender. Muy bien. ¿Esto de financiamiento va a todas las universidades? ¿No hay distingos? Con REBOE. Con REBOE. Públicas para temas de manutención. Quienes estén en Guanajuato y es de Acámbaro o es de Salamán que tiene que ir ahí y pagar, aplicaría. Y para quien tiene que pagar una matrícula. Yo insisto, en este momento está cerrado el programa, pero estamos generando estos tres eventos la siguiente semana y vamos a estar atentos. Hay una lista de espera en la página de Internet para poderlos contactar con diferentes financieras que están haciendo lo mismo que nosotros y que pueden ser de utilidad para su proyecto. Adicional a lo que hacen ustedes que se reabre el próximo año. El próximo año. Este año ya prácticamente salvo. Pues te das una vuelta y lo platicamos. Con mucho gusto. En vísperas, ¿no? Perfecto, con gusto. Muchísimas gracias. Jorge Pérez Hernández, director de Educafin, el Instituto para el Financiamiento de la Educación en Guanajuato, una institución pública. En un momento más. Continuamos, vamos a una pausa.